Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches De cualquier parte del mundo que nos estén viendo Muchísimas gracias por regresar al canal para ver más Contenido de Captain Tsubasa Dream Team Aquí con el compa Naco Trayéndoles en este video contenido Sobre el análisis de La ruleta que está ahorita del Inter Milan, vamos a ver Entonces, pero también quise mostrar Aquí la cuenta que tenemos, que también se va A regalar, ya es al fin del mes o al final Del siguiente mes, según Si se vaya a celebrar otro año, perdón Otro mes de aniversario, que suponemos Que sí, porque para hasta el momento casi puros Japoneses han salido nada de No japoneses y usualmente Antes el de junio era dos meses El japonés, perdón, era dos Meses y el global era uno Y pues el año pasado le hicieron un poquito Diferente, creo que por el mundial o no sé que tanto Pero yo supongo que esta vez O sí, porque el mundial estuvo en la tarde Perdón, al fin del año en vez de A la mitad del año, así que Creo que tal vez van a regresar a eso De dos meses, pero bueno Bueno, estamos aquí para el análisis Y vamos a hacer unas lanzadas también por el Misugi para asegurarlo para esta cuenta Y a ver cuántas Dream Balls nos cuesta Para sacarlo, ok? Pero antes de eso, no se les olvide dejar un like Suscríbanse, dejen sus comentarios por abajo Amole, 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 amole Vamos a empezar Todavía no voy a empezar a lanzar Voy a empezar acá con la ruleta Pues, ok Aquí Son seis step, no se les olvide Seis step para 270 Dream Balls Tenemos a la OI verde Tenemos al Ishizaki azul Y tenemos a los Sino Hernández rojo Si están chidos Pero si deberían de lanzar No sé No sé Está difícil Está difícil Si son buenos, pero Pues casi no hay jugadores de clubes Por el momento Así que para activar todo lo que tienen Entonces así Vas a tener que esperarte un poquito Porque no creo que haya jugadores Top, top Que digamos Que sean de clubes Como que se puedan meter así De facilito al equipo Así que Ojo con eso Es más favorable Que asegures el Misugi Que es mucho más fácil De meterlo a un equipo Que esos de aquí Déjame te explico Federico Pues ok Mira Pero primeramente Nomás para que veas Pues de comparación El Misugi Que lo puedes asegurar Con 240 Dream Balls Defensa 44 mil Físico 35 Defensa 39 mil Físico 32 Casi 40 mil Casi 40 Aquí ya estamos 44 Es casi 36 Y acá el Isugi 32 Y acá el Isugi 32 Casi 33 Ven es una gran diferencia El logo de ataque también Y la razón por la cual importa Porque ven el pase Y el drible El regate Todo eso Para poder mover el balón O no perderlo tan fácil Especialmente con el Genzo Que el no tiene Long Feet El no tiene Punch Master Es probable que te vuelva A caer el balón A tus defensores Y si no tiene pase Bueno Entonces va a estar Medio difícil Ok Ni hablé del fallo En inglés Bueno Ya ni modo Ok Suela hoy Queda bueno Para armar juego Pero también Queda bien Para ser Rematador Más o menos La cosa es que Necesitas Si o si Creo yo Una volea buena Para hoy Tiene como dos Voleas Eses Creo que una de pago Anteriormente Tenías que comprar La técnica Pero Existe otra Que se puede sacar En los boletos De SCR O es más Creo que a mi Me salió En la mezcladora De SCR Hay otra técnica Que puede usar Que es decente De que yo recuerdo Ok Very good Es muy bueno Con balones bajos Así que Queda bien Estadísticamente Especialmente ofensivo Puede jugar Medio ofensivo O medio defensivo Pero Defensivo Queda un poquito Corto No necesariamente Porque aquí Ni siquiera llega A 30 mil Porque el bloqueo No importa El bloqueo No importa Tanto para este A hoy Ok La cosa es que Pues de la barrida Queda bien Y la intercepción Queda mejor Queda bien En lo físico Casi 35 mil En total Tiene entonces Nueva intercepción Que queda chévere Aquí con follow Que también se ahorra 10% De energía Si termina En el encuentro Aquí le va a hacer Falta un pase Ya si quieres Una pared Pues está difícil Porque viene De tarjetas Exclusivas O cosas así Así que pues Para meterlo Al área Está más difícil Porque no tienes Tienes pared Que está fácil De access Que es accesible Fácilmente Y que ten Eso en mente También Ok Vas a ocupar Una barrida Pasa mejor Pase mejor Y que más Nada pues ahí está bien Ojo también Que este no se Protege de bloqueo De técnicas Así que lo vas a tener Que armar Según como quieras Lo más probable Es que lo vayas a armar Más ofensivamente Así que Pero es el asunto No tiene pared Bueno Que sea accesible Fácilmente Tiene auto inter Que está bien 80% Tiene stamina killer Que está perfecto Bueno no perfecto Pero está muy bien Ahorita Especialmente Es la cosa Si pudieras Dispararle a Genzo Con este No creo que la notes Es posible con RNG Pero por lo menos La estás bajando A la stamina Con 30% Es la cosa Pero por el momento Esto no se te va a activar Con casi nadie Y luego esto Está medio difícil También Necesitas dos verdes De clubes Para activar los 5% Dos verdes de clubes Está difícil Ahorita Porque no han salido Muchos que se vayan Usar en el metal Por el momento Pero La TS Ahí está Así que Si nada Sacas de aquí Sacas por lo menos La TS Que está Pues You know Va vale Ya después En un futuro Ojalá cercano Saque más Uso de este Aoi Pero por el momento Lo veo un poquito difícil Como digo Estadísticamente Queda bien Pero Ojo Tengan en mente Eso Lo de las necesidades De clubes Y la cosa Con Ishizaki También El Mizugi Queda mucho mejor Que esto No es decir Que el Ishizaki Es malo Esto está muy bien Esto también está bien Esto también está bien Nada que ver Con sus estadísticas De las stats Este Ishiki Queda Muy bien Muy lindo Se bustea De la De la Por el costado Ay 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 Por el costado 10% Una Nueva intercepción 475 No sé Si esta Tenga Más momentum Que el del DF O no El DF2 El de Lombardía Aquí la cosa Con él Es que tiene Bond De 5% Para escudo Nada más Que ya vieron Son 3 de clubes azules Que son necesarios Para que se activen 3 Si ya está difícil Con 2 verdes De donde vas a sacar 3 azules De club Donde Que los puedas meter Y que no vayan a ser Conos en tu equipo Déjame en los comentarios Dime Naco Pues aquí está Este O cual El SRAM Es uno Quien más Y aún así Ni se si el No sé No sé ¿Cuál otro? ¿Cuál otro Hay? Y tienen que ser 3 Así que Este y 2 más ¿Dónde están? Por el momento No Tal vez Para un futuro Y luego La cosa Con el Ishizaki También es que Ni siquiera Tienen la nueva TS Necesitas Clubes azules De donde De donde Te vas a sacar 5 De donde Tenacidad Luego maestro De duelo Se está bien Este también Para cuando ganes El duelo La próxima Está más débil Es Solo eso La activación Del bond Que se me hace Medio difícil El sino Este queda bien Queda casi El nivel De Genso Casi 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 Suficiente Como que Vale la pena Usarse Si Claro que si Ahorita El único Que la nota Este Genso Es RNG Este sino Es enfocado En puño Y como ves Hay varios Genso Que con puño También están Atajando Todo Y aquí Este sino Tiene más velocidad Tiene puño Casi igual Así que Queda bien Poder Casi igual Queda bien Muy bien Se compara Muy bien Al Genso Por si no te salió Por si quieres Un este Un este Suplente Etcétera Queda muy bien Es más Con la atajada Tal vez todavía Detenga algunos De los delanteros Que están ahorita Si no quieres Usar el puño Pero el puño Parece que convenga Más porque Tiene el Punchy Master Aunque solo sea 80% Pero aquí tienes También donde está Medio complicado Dos o más De club Rojos Para activar El 5% Donde están Club Player Killer Donde están Los de clubes Que te van a disparar Ahorita no va a hacer nada Esto te va a ayudar Con los de puño Esto te va a ayudar También Y esto pues Este Vas a tener que ser Tu cohesión De 5 jugadores Rojos O algo Para sacarlo Más de esto No sé No sé Esto deja Un poquito Más por desear Pero No queda mal Estadísticamente Y este también Si tiene la TS Así que Vale la pena Por el momento Así que si vas a lanzar Yo todavía diría Que mejor esperes Porque si te interesa Solo la TS Pues espérate A ver que más viene Y si los puedes meter Ok Y si no Pues para que Estás lanzando Cálmate Aguántate Un poquito Ok Pero este Prioridad Para mi Es prioridad Especialmente Si tienes al Genso Fácil Fácil Ya les dije En otro video Fácil Aquí está Tómala 5% Fácil Con el Genso Y el Genso necesita Dos de World Youth Tómala Fácil No tiene TS No hay problema Esto es el mejor Defensa del juego Por el momento Y es por eso Que vamos a lanzar Para hacer Antes de eso Les recuerdo Que no se les olvide Dejar su like Y que se suscriban Suscríbanse 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 Ahí les vamos Nada Estos tiques Estos tiques A ver si sale algo aquí Nada Ok Ahora vamos Si o si Por el Mizugi Solo cuestión De cuantos Dreambots En cuantos Steps Nos irá A salir En cuanto sale Uno Ahí terminamos 6% Por favor Que onda No La gratis No quiso salir Vamos a la segunda Step A ver si se viene La suerte No se ve Que sea un Mizugi Pero uno Nunca sabe Tengo esperanzas Todavía Que se venga Temprano Para no tener Que ir Bueno Ni a Spiti Nomás tienes Que ir A 6 steps Así que Ok Ok Ya de nada Va a servir Este Ishizaki Pero ok Para la colección Ok 50% No me falles Aquí Por favor No seas Gacho No seas Gacho Ay 50% Como te atreves 50% No me gustas Nunca me gusta Lanzarla De 50% Es falso Me cae Que es falso Me cae Letras negras No No me queda Convencido Vamos Misugi Bueno Pues Bueno Pues Ok Esas letras Negras No me dejan Convencido Tal vez Si se venga Un samurai Pero no va A venir El misugi Vamos a tener Que esperar Hasta el step 6 Uh Dos Dos oportunidades Ok Ok Dos misugis De una vez Por que no Oh Que la canción Pues hombre Pero que chido Este fue la razón Por la cual hice Reroll En mi cuenta Principal Que tengo ahorita Que chido Que haya Que chido Esta carta Como me gustó Como me gustó Guardián Del sol Naciente Que chido Estaba esa carta Bueno Pues ni modo Del misugi Hasta el step 6 Pero lo bueno Es que se agarra No importa que A ver Y por eso Se lanza en esta Porque no importa Tranquilito Se viene el misugi El único que importa Solo cuestión De cual camisa Va a ser No va a ser La del banner Así que Ok Que cagalo Que cagalo Que cagalo Que cagalo Ok Está bien Está bien Esa Está bien Esa La del 97 Creo Muy bien Pues ya estuvo Para el video Muchísimas gracias Espero hayan encontrado Este video Informante Que les hayan Ayudado Y este Pues como les digo No se les olvide Lanzar por misugi Y lo de los clubes Yo diría que se aguanten Un poquito más Ok Muchísimas gracias Por todo Por el apoyo Por su paciencia Y este Espero que regresen Por más Como siempre Les pido por favor Que hay que practicar Ser buenas personas Hay que enseñar Demostrar compasión Empatía Hay que cuidarnos Los unos a los otros Con mucho Amor Y paz Hasta el siguiente video B-Y-S-E-O-P-L-A 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 B-Y-S-E-O-P-L-A